Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Área Tropical. Mirad, he comprado este helecho recientemente y me ha venido con cochinillas. Hoy vamos a aprender a cómo eliminar esta plaga en nuestros helechos. Cuando adquirimos plantas, debemos de dejarla unos días en cuarentena antes de ubicarla en su lugar definitivo en nuestro hogar, ya que si tenemos plantas alrededor, las plagas que pueda traer se las puede pegar a las demás plantas. Y en vez de en una, vamos a tener que solucionar esta plaga en muchas plantas. Mucho cuidado con este tema. Ahora sí, vamos con el helecho. Tenemos que tener en cuenta que las hojas del helecho son bastante delicadas. Por lo tanto, una insecticida directamente podemos perjudicar más del helecho de lo que le vamos a ayudar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a solucionar nuestro problema de cochinillas? Tenemos dos opciones. Una de ellas sería con un insecticida, pero el insecticida siempre tiene que ser rebajado. Podemos hacerlo tanto en un pulverizador como en un vaso de agua, por ejemplo. Si es con el pulverizador, daremos en las hojas donde nos encontramos las cochinillas. Si es con el vaso, yo os recomiendo coger una brocha e igualmente donde veáis las cochinillas, darle con la brocha. Esto sería por un lado. Yo os voy a decir un remedio casero para solucionar este problema. Nosotros vamos a utilizar un remedio casero y para este remedio vamos a necesitar canela, alcohol y jabón de los platos. Vamos a hacer nuestra mezcla en un vaso con agua. De canela vamos a usar una media cucharadita, más o menos. Por aquí. De alcohol vamos a usar cerca de una cucharada pequeña. Aquí lo tenemos. Y de jabón de los platos, entre media cucharadita y una. Este remedio no es exacto. Así más o menos. Y ahora vamos a mover nuestra mezcla muy bien. Si lo dejamos de un día para otro, mucho mejor. Ahora sí, aquí tenemos nuestra mezcla. Nos vamos a ayudar con una brocha y vamos a dar nuestra mezcla justo en las zonas donde veamos cochinillas. Esto también lo podéis hacer con un pulverizador. Eso ya un poquito a vuestro gusto. Mirad, aquí tenemos una. Directamente le vamos dando. Mirad muy bien las frondas, tanto por encima como por debajo. Donde veáis restos de cochinillas, le dais. Para los helechos muchísima paciencia, ya que están muy cargados de frondas. Y nos va a costar aplicarlo por toda la planta. Pero es mejor hacerlo así que no directamente con el pulverizador por toda la planta. Pensad también que las hojas absorben agua y nutrientes. Por lo tanto, nuestra mezcla también la va a absorber. Esto, en cuanto hayamos terminado de darle con la brocha, nos lo vamos a llevar a la ducha y con agua muy flojita vamos a aclarar nuestro helecho. Vamos a dar bastante bien a las frondas de nuestro helecho para que actúe ante las cochinillas. La verdad es que rápido, donde estoy viendo cochinillas y estoy dando nuestra mezcla, se están despegando muy fácilmente. Ahora mismo hay algunas por la mesa. Así que parece que estamos pintando. Tened cuidado sobre todo con la parte de abajo, donde está el nacimiento del helecho, ya que esta mezcla puede caer al sustrato y puede llegar a dañar la planta. La verdad es que con la brocha y un poquito de paciencia vamos a eliminar bastante bien nuestras cochinillas. Ya lo tenemos. Ahora vamos a dejar que nuestra mezcla actúe durante 15 minutos aproximadamente, incluso alargándolo hasta 30, pero no más de ahí, ya que como absorbe agua y nutrientes por las hojas, podemos llegar a causar daños a la planta. En lo que pasan estos 15 minutos, deciros que este remedio es muy recomendable que se lo volvamos a aplicar en 3-4 días más o menos, por si se ha quedado alguna cochinilla viva o se ha quedado algún huevo. De esta forma vamos a limpiarla en profundidad. Así que la guardaremos y en 3-4 días se la volvemos a aplicar. También deciros que si os encontráis por casualidad alguna plaga en el sustrato de la planta, podéis usar perfectamente tierra de diatomeas. Esparcimos un poco por el sustrato y la tierra de diatomeas va a actuar como si fueran muchos cristales. Por lo tanto, va a dañar a los insectos o a la plaga y la va a eliminar. Ya han pasado 15 minutos, así que nos vamos a la ducha, que vamos a aclarar nuestro helecho. Bueno, ya estamos en la bañera con el helecho. Vamos a usar agua bastante flojita y tibia, lo más flojita que podamos. Mirad, así más o menos. Y ahora vamos a evitar que caiga dentro del sustrato. Por lo tanto, mejor tumbar así el helecho y le va mostrando. Y me he pasado de flojita. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, ya que podemos causar daños a la planta con el agua. ¡Gracias! 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 Esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda para combatir las plagas en vuestros helechos. Suscribiros al canal y darle un like, me ayuda mucho. Gracias a todos. ¡Buen día!